¡Puede ser un buen tiro libre! Esta fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca tarjeta, es bien merecida. Se les ha olvidado que el fútbol no se juega con las manos. Para agarrones hay otro deporte. Parece ya esta frustración esto. ¿Pero qué quiere que comete la falta? Encima que el árbitro estuvo tranquilo, sigue insistiendo. ¡Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos doble, que doble, que doble, pateando la pelota! El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. ¡Qué lágrima el arquero! Se podía haber estirado un poco más, ¿no? Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada.